Muy bien, ya hemos sabido suficiente sobre la banda Slipknot, cuáles son sus andanzas, qué es lo que han venido haciendo en estos últimos tiempos, pero muy poco nos hemos preguntado qué ha sido de Joey Jordison, pues sí, qué ha sido de él, qué está haciendo, pues bueno, al fin hay nuevas noticias sobre este gran baterista. Pues Joey Jordison nos cuenta de que ha terminado su última producción de estudio, el cual fue realizado junto al productor Keito Cat Wenle y el nuevo vocalista de este proyecto, quien es Kaelin Chase. Él es conocido por haber participado como percusionista y cantante de soporte de la banda Core, pero bueno, ya muchos especulan y se creen de que este nuevo proyecto de Joey Jordison va a ser el segundo álbum de estudio de su banda Scardy Marley, aunque él no ha confirmado de que va a ser el segundo álbum de esta banda, pero todo apunta que sí. Y pues bien, estas son las breves informaciones que se tienen hasta el momento, pero sin duda alguna es una gran noticia. Ya ha pasado un buen tiempo y pues ahora tenemos de regreso a este grande baterista que sin duda alguna nos ha hecho mucha falta a nosotros, a los fans de Slipknot. En lo personal me alegro bastante y he seguido pues este proyecto desde hace ya un largo tiempo, desde que Joey Jordison publicaba esas fotos de él, pues en el estudio grabando este nuevo álbum. Bueno, esperemos que sea grande y que sea pues un gran regreso, que no nos quede duda alguna. Como siempre, cualquier información la voy a estar subiendo y ampliando en este canal, así que si quieren saber más sobre este hecho, no olviden suscribirse y recomendar este video a sus amigos para que estén al tanto de esta información y de este gran baterista. Y pues bien chicos, este ha sido el video de hoy, sin más nada que decir, hasta la próxima. Bye.